Según un estudio de la consultora Mercer, el 60% de las empresas del país va a entregar un bono de fiestas patrias a sus empleados. Si bien este tipo de beneficio parece no ser una obligación, hay muchas compañías que sí lo implementan y los montos claramente varían. Queremos entender más y conversar de este tema. Está en el estudio de CNN, Laura Tufiño, líder de Capital Humano de la consultora Mercer. Laura, gracias por venir. Buenos días, muchas gracias. A mí me encantan estos temas porque cuando llega septiembre ya la gente se empieza a poner contenta, no solo por los aguinaldos que algunas empresas dan, sino que además por lo que significa descansar y celebrar este mes de la patria. Partamos por despejar dudas que me imagino mucha gente tiene. ¿Es obligación o no de las empresas entregar el aguinaldo llegado al mes de septiembre? No es obligación. No está estipulado legalmente que las compañías tienen que entregar un bono, alguna ayuda o una caja en ocasión de fiestas patrias. Sin embargo, es una práctica bastante habitual. Nosotros hacemos una encuesta anual, que en este caso han compartido información más de 200 compañías y más del 60% de ellas informaron entregar por lo menos un monto en ocasión de fiestas patrias. ¿Puede ser que un año una empresa entregue el beneficio, entendiendo por beneficio que puede ser el monto en dinero o puede ser una caja de supermercado u otra cosa, un año que lo entregue, el otro no lo entregue, el otro sí lo entregue, que sea irregular dependiendo de la situación económica de la empresa, por ejemplo? Finalmente no están obligados. Ahora, es muy raro que una compañía otorga un beneficio y lo elimine al año siguiente. De hecho, podría haber algún tipo de evaluación, porque cuando hablamos de beneficio en general suelen permanecer en el tiempo. Es muy raro que lo quiten aun cuando haya un tema financiero. Y ese beneficio puede variar de un año a otro, por ejemplo, mantener el beneficio año a año, pero que varíe la cuantía del dinero en efectivo, o bien que un año, por ejemplo, sea la entrega en dinero en efectivo, pero el año siguiente sea una caja con productos para el supermercado, que vaya variando ese beneficio o la empresa una vez que entrega debiera seguir la misma línea del beneficio que entrega. No sé si debiera, pero es habitual que mantenga la misma línea. Ahora, en ocasión, en el 2010, con Bicentenario y demás, ahí sí las compañías hicieron algo adicional. Pero si no mantienen, si están pagando un monto, mantienen el monto año a año. Y a lo sumo lo que pueden llegar a hacer es ajustarlo como por un porcentaje cercano a la inflación. Laura, ¿qué pasa con las pymes? Que acá son las pequeñas y medianas empresas que no son grandes compañías, no siempre tienen las posibilidades económicas de entregar el beneficio. El 80% de los trabajadores de Chile está inserto en una pyme. Desde ese punto de vista, ¿cuál es un poco el diagnóstico que han hecho, si es que lo tienen, respecto de lo que pasa con las pequeñas y medianas empresas en nuestro país? En realidad, este estudio de 200 compañías, básicamente, cuenta con información de multinacionales o grandes empresas nacionales. Ahora, probablemente las pymes estén más orientadas, en vez de dar un monto en efectivo, a dar una caja con productos. ¿En qué se gasta en general el aguinaldo cuando lo entrega? La gente, no sé si han hecho estudio también de qué prefiere hacer con el aguinaldo o qué tipo de beneficio prefiere, si es que el dinero en efectivo o la caja del supermercado que trae varios productos. El empleado prefiere el efectivo. Ahora, ¿en qué lo utiliza? No te lo podría decir. Pero tiende a preferir el efectivo por sobre la caja. ¿Cuánto influye en el clima laboral que una compañía tenga o no tenga este beneficio? En realidad, el clima laboral tiene como varias dimensiones. Ahora, lo que creo que sí podría ser relativamente sencillo de medir, no es que lo tenga medido, es si una compañía, por ejemplo, otorgaba el beneficio y lo quita. O no lo otorgaba y lo agrega. Ahora, una vez que está instaurada una organización, lo importante para que los empleados lo perciban y lo valoren es seguir trabajando en la comunicación y volver a reconocer que la organización, el objetivo que tiene es como colaborar con el festejo de esta celebración importante para el país. Es decir, dar un aporte para asegurar que todos tengan la oportunidad de pasar a unas lindas fiestas. ¿Hay alguna estimación de las transnacionales, de las compañías que ustedes estudiaron, de cuánto llega ese guinaldo en porcentaje? ¿Se calcula, por ejemplo, en base al porcentaje que gana ese trabajador, según eso se le entrega un guinaldo? ¿Es el mismo guinaldo para todos? ¿Hay una estimación de cuánto va el monto? Mirá, nosotros hicimos el análisis y finalmente lo que encontramos es que del total de las compañías que dan, solamente un 20% de ellas da un porcentaje de su salario mensual. ¿Ya? ¿Sí? El resto en general otorga montos fijos, más del 90% del resto otorga un mismo monto para todos los colaboradores. Y desde el punto de vista del clima laboral, de nuevo, ¿es más recomendable que una compañía entregue el mismo monto para todos sus trabajadores, indistintamente del organigrama o del puesto que tengan con la compañía, o preferible que ese guinaldo sea en relación a un porcentaje del sueldo? En realidad, yo entiendo que es un momento de festejo y de celebración para todos, con lo cual la colaboración no está mal que sea el mismo monto para todos. Y los guinaldos para efectos tributarios y de reglamentación, ¿se impone o no se impone? Sí, están sujetos a retenciones e impuestos. Están sujetos a retenciones. Bien, Laura, te quiero agradecer mucho por haber venido al estudio de CNN a comentar de este tema que es bastante grato de preguntar, porque muchos están esperando y quieren saber finalmente cómo se trabaja este tema de los beneficios y sobre todo si son exigibles o no, al final la buena compañía. Así que gracias por venir al estudio. Gracias por invitarlo. Que te vaya muy bien.